Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de bebé, olé, 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 ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¡Bienvenso! 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 ¡Bravo y todo! ¡Bienvenso! 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 No, no, no. No, no, no. Yo soy Melchón y os ofrezco oro. Y deseo es el amor, amor para los padres, los abuelos, los hermanos y los amigos. Y que el espíritu de la Navidad viva todo el año en vuestros corazones. Y que el espíritu de la Navidad viva todo el año en vuestros corazones. Y que el espíritu de la Navidad viva todo el año en vuestros corazones. Y que el espíritu de la Navidad viva todo el año en vuestros corazones. Y que el espíritu de la Navidad viva todo el año en vuestros corazones. Y que el espíritu de la Navidad viva todo el año en vuestros corazones. Y que el espíritu de la Navidad viva todo el año en vuestros corazones. Y que el espíritu de la Navidad viva todo el año en vuestros corazones. que nos hacen felices. Y ahora, comenzamos la catalama. ¿Los acompañáis? ¿Los acompañáis?